Digamos, la inspiración. Yo le pregunto a los entrenadores que vienen, a los chicos jóvenes que vienen, le digo, ¿usted quiere ser entrenadores porque quieren enseñar el juego o porque quieren mandar? O sea, ¿ustedes quieren, realmente? Dígame la verdad. ¿Ustedes quieren ser entrenadores porque quieren enseñar el juego o porque a ustedes lo que les gusta es mandar? Y tener 12 tipos que hagan lo que ustedes quieren que haga. Obviamente, la respuesta, no, bueno, al fin y al cabo hay que deconstruir un poco menos que el entrenador está para mandar y más que está para enseñar. Está para enseñar y para guiar. Y cuando derrimbemos ese mito, si hoy somos bastante buenos dentro de lo que es el básquet mundial, vamos a ser muchísimo mejores. Muchísimo mejores. Pero yo cuando lo escucho, ¿viste a Néstor García? Que le dice a un chico joven, che, te comes la cancha y entras y el pibe entra y la rompe y digo, puta, eso es. ¿No? Eso es. Háblale al jugador, llenalo de confianza, decile que la va a romper. O sea, quiero decir, no lo sometas en ese sentido, ¿no? Y dale herramientas para que el chico crea que todo es posible.